A partir de este momento les necesitamos activar la opción modo aviario en sus dispositivos electrónicos y para acceder a avián camera active la opción wifi, los equipos que lo incorporan en esa función deben estar apagados. Si sus equipos electrónicos se realizan en el asiento o contacto en el tripulante para asistirle, recuerden que pueden hacer uso de los dispositivos que pueden tener con modo aviario y disfrutar del vuelo con su propio entretenimiento, les agradecemos usar sus audífonos para la tranquilidad de las demás personas. Les informamos que luz y recarga de cigarrillos electrónicos a bordo está prohibida. Estamos próximos a despegar, por favor verifiquen que el cinturón de seguridad desea abrochado de ajustador a respaldar el asiento en posición vertical, la presión a la ventana completamente abierta, el equipaje de mano y mercedido a la escena asegurados. Recuerden que sus equipos electrónicos deben estar en modo avión, amigos que tienen corpo de neta en función deben estar apagados. Con seguridad en caso de una evacuación debe dejar todo su equipaje de mano en el avión. Gracias por preserir aviaca, esperamos que disfruten el vuelo. Gracias por ver el video. 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 Esto puede ocasionar movimiento de turbulencia, es completamente normal, no afecta la seguridad del vuelo. Les invito a que sigan las instrucciones de la tripulación y que mantenga su cinturón de seguridad abrochado en todo momento. Gracias por escucharnos en la tarde de hoy, esperamos que disfruten del vuelo y gracias por su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.